Si te pido que me saques al pájaro de la jaula y te atragantes con las plumas, ¿qué te estoy disimulando? ¿Que me hubiera limpis? No, boludo, no. A ver, escuchá. Tengo el enano asfixiado y necesita respiración boca-bosta. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, sos bastante, no. Sos bastante, boludo de vos. Escuchá. Olvídate. Tengo un oso peludo con la cabeza llena de miel y te pido que no me prolijes a la botazos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Pensá bien? No sé. Pensá, pensá. ¿Qué tal? ¿El osito Buñipú? ¿El no me asaltaba? ¿Qué? No, yo pensé que hablaba de Buñipú. Ah, en todo caso le parece más el amigo, el chanchito. Que no es puerco y es rosa, como usted no es rosa, sí. Ah, bueno, me mata de tantas vueltas. Te estoy haciendo una pregunta amorosa. ¡Contéstame! ¿Amorosa? ¿Me gusta ser mío? Pues, sí. Me gusta. Me gusta mucho. ¿Vaya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es irte a tu casa. No debes estar por aquí provocando a los hombres para después hacerte la víctima. ¿Ya viste? Ya no lo provoco a nadie. ¿No? Provocas a ser como provocaste seguramente a Alejandro. La cosa que se te atravesa por el camino. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, muy brosa! ¡Lárgate! ¡Tú eres la que se está pegando en mi vida! ¿Por qué no dijiste a Héctor que el pecado no llamo por mí, eh? Porque es la verdad. Me vas a conocer a Rubi. ¡Ay, no me digas! Pero todas las noches duerme conmigo. Y es a mí el que le hace el amor. ¿Por qué no se te paga? Alejandro nunca me va a olvidar porque él es mío. Puedes ser una buena compañera, pero nunca vas a ocupar mi lugar. Yo soy la mujer a la que amas. ¡Sale mi casado! ¡Me vas a escuchar esta enseña de la gana! El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace la golpea, es el mismo. ¡Suéltame! ¿Cómo te haces hablar de esa manera? ¿Qué falta de respeto hablarle así a la madre de tu esposo? Yo le pinta conmigo. Si usted no le daba nada, nadie le estaba necesitado. ¡No le pongo a ese muchacho! Porque se siente menoscapado en su condición de conmigo. ¡Ay, ¿sabe qué? ¡Ahora sí no le sentí más! ¡Ya está! ¡No te hago aburrido! ¡La puta como si yo no fuera su esposa! ¡Estás fácil! ¡Se tiene que haber abandonado! ¿Cómo es entonces que vas a tener un hijo de él? ¡Porque es la verdad! ¡El padre de mi hijo es Jorge Luis! ¡Ha sido el único hombre en mi vida! ¡El padre de mi hijo! ¡No es Jorge Luis! ¡El padre es otro hombre! ¡El padre de ahí no se ha olvidado! ¡El padre de tu hijo! ¡Debe ser uno de esos! ¡Uno de esos que viven en la vecindad! ¡Y el otro! ¡Me los hijos! ¡Váyanse ya de esa bruja! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡No sea brajona! ¡Dale! ¡Puérgamelo a decir! ¡Dígame! ¡Dale! ¡No creo yo! ¡Perecite! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! ¡Aguien que la se ha vuelto nunca! ¡Cornerio! ¡Cornerio! ¡Fuera de mi presencia! ¡Fuera! ¡Fuera de mi presencia! ¡Sarrapastrosa! ¡Ay no me voy a ir! ¡Esto también es mi cantón! ¡Esto es? ¡Si me lee mi escávera este año! ¡Qué todo es eso! ¡Bienes uno de los lados que me lo contaba! ¡A dónde está mi amiga! ¡Bienes uno! ¡No me vayas! ¡Dónde está mi amiga! ¡Dónde hay que ver! ¡Dónde está mi amiga! ¡Dále a mi amiga de su amiga! ¡Dónde por círculo que está ahí! ¡Está un galón! ¡A dónde está mi amiga! ¡Dónde está mi amiga! ¡Dónde está mi amiga! ¡Dónde está mi amiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difutemos de esta paz! ¡Vamos de la loca! ¡Pero por! ¡Domingo tan hermoso! ¡No me levantes la voz! ¡Si no me acabas de pedir socorro al convento de la macuada! ¡Detecto la violencia! ¡Eso es todo! ¡Desgraciadamente! ¡Yo no soy sensible! ¡Soy quinta sencilla! ¡Quieto me aniquila! ¡Mirales no son de acero! ¡Yo me desmanté! ¡De acuerdo! ¡Chiqui! ¡La viola y chiquita! ¡De la burguesa! ¿Te crees que no la oigo? ¡No le hagas caso! ¡No le aguanto! ¡Una vieja! ¡Menos que menos! ¡Estoy como para viejas! ¡Shhh! ¡El día pasado esa pobre anciana no tiene nombre! ¡Mmm! ¡Eso! ¡Enchar a la pobre vieja a la calle como si fuera un parro rabioso! ¡Pregando el cabello y tocó la parecida! ¡Negro! ¡Negro! ¡Pasar tan salvaje! ¡Vos judíos! ¿Sabes que hay una chiquita perecha religiosa? ¡No! ¡Nuestra mujer no tiene perdón de Dios! ¡No! 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 ¡Vamos a jugar en él! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Oyeme, no brinca sin nada De su boca, pará, pará Onda que entre sus brazos lo sentí Rebeber de una mujer Sé que tú eres una hermana, primera Tierra, tierra No muerto entre los dos Te juro que esta vez Queda una mujer Como una mujer Con una amiga mía Se quise quitar la aldea Después de tu vida Con una mujer Con una mujer Queda una mujer Queda una mujer Queda una mujer Amiga mía Con una mujer Queda 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 una mujer Con una mujer Queda una mujer Que con una mujer Queda una mujer Queda una mujer Llegando el canto De padre Chum ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo le dije, yo se lo dije, ¡Berni! ¡Hacés un solo plopas! Y lo lo hizo. Así que agarré lo primero que encontré, una escopeta que teníamos en la pared. Y disparé dos tiros de advertencia. ¡En su cabeza! Y se la buscaba, se la buscaba, fue culpa suya. ¡No, no, no! Y haber estado en mis otros dos, hubieras hecho igual que yo. Y estuve en la cocina, trozando un pollo para la cena, metida en la pared. Y en eso entra, ¡Wilbert! ¡Mi esposo! ¡Con un ataque de celos! ¡Te estuviste encamando con el lechero! ¡Ay! ¡Ayayayayá! ¡Y ahí nomás! ¡Corrió contra mi cuchillo! Corrió contra mi cochillo diez veces Y me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó Y al mirar, yo no lo hice, al mirar, yo no lo hice, mi amor no le hice Y que me diría que estuve mal Y me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó, me lo buscó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video!